Voy a hacer el 22.3 de Southfield, Categoría Scales. Cuando odia, amigo Vamos Ocho, siete, seis Cinco, cuatro Tres, dos, uno Va Mantener ese ritmo feo a los treinta Dale, vamos, dale que llegada, apoya bien el pecho, vamos Bien, Fede, mantén ese ritmo, dale Última quince, dale Última, dale, 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 dale Mantene, mantene Vale, Fede, no te quede, vamos Bien, Fede Vamos, papá Vamos, dale Diez Bien, Fede, dale, no la pensé Dale, Fede Eso Eso, dale Eso, dale, dale, dale Última Última, dale Eso Marcala bien, dale, rápido Vamos Última, dale, apretá Apretá ahora, dale Dale, Fede Dale, Fede Dale, apretá, Fede, dale Dale No la pensé, dale No la pensé, dale, saltá Al pecho y vamos, saltá, dale Dale, Fede No te quedes, dale, terminalo, dale Muchachos Muchachos Cuando llego a la crisis que hay una, que nos puede tocar la barra cuando empiezo, porque la tocó Quisiera hacer nada más Una vez más Una vez más Diez, dale Es ahora, Fede, que está Once, dale ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Se mejoró? ¿Quiere hacer nada más? ¡Vamos! 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 ¿Se mejoró? ¿Quiere hacer nada más? Che, para mí me parece que no he bravo nada ¡Vamos! ¡3-20! ¡3! ¡3-33! ¿En el mismo tiempo que el anterior? No, baje, baje 12 segundos ¡Bien! Y podría haber bajado más boludo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!